Tropas especiales de Estados Unidos se preparan para lanzar una ofensiva militar contra el régimen de Nicolás Maduro. Diferentes grupos han cuestionado la decisión de permitir que tropas especiales de Estados Unidos estén en Colombia y a pasos de la frontera con Venezuela. Para algunos esto viola la Constitución, ya que la Asamblea de Colombia debería aprobarlo. Pero al decir que se tratan de entrenamientos, eso está cubierto por los tratados de ayuda entre ambos países. Pero la realidad es otra. Estados Unidos está preparando una posible ofensiva contra el régimen de Nicolás Maduro. Y es que se trata de una brigada especial. Es la primera vez que va este grupo elite a Colombia. Los puntos en donde se van a dar los entrenamientos. Más de la mitad están con la frontera con Venezuela y a horas en carro de Caracas. O sea, a minutos. En un avión militar o un helicóptero militar, el régimen ha rechazado enérgicamente la llegada de esas tropas elite de Estados Unidos. Y han advertido que esto simplemente eleva la tensión entre Washington y Venezuela. El Comando Sur indicó que solo se puede erradicar el problema actual que existe en Venezuela y la región, con objetivos claros y concisos usando la fuerza militar. Se refiere también al negocio del tráfico de Maduro y los grupos rebeldes y de Irán, que se encuentran en Venezuela. La presencia de los militares estadounidenses se reemitirá en algunas zonas de conflicto, ubicadas en el norte de Santander y Arauca, un lugar muy cercano a la frontera. Departamentos fronterizos con Venezuela. Todas las señales parecen indicar que Estados Unidos se prepara para una ofensiva de Maduro. Esto forma parte de las operaciones de tráfico de la DEA que están en este momento en el Caribe en aguas cercanas a Venezuela. Ahora, es por ello que Donald Trump había dicho que tenía rodeado a Maduro más de lo que cualquiera se podía imaginar. Y esto no es casualidad. De hecho, Donald Trump necesita realizar una acción para desviar lo que sucede en Estados Unidos. Y con más razones, expertos en crisis consideran que esta sería la cortina ideal que ayudaría a Donald Trump a superar esa etapa. Y también a darle la ventaja para las elecciones de los próximos meses en Estados Unidos. Donald Trump está saliendo de sus problemas en este momento, que ha sido muy atacado tanto por los medios como por la situación. Pero ahora simplemente él se prepara para realizar una ofensiva. Y lo primero será no permitir que Irán llegue nuevamente a Venezuela y para ello se podrá lograr simplemente neutralizando a Nicolás Maduro de Miraflores. Díganos, ¿usted qué opina?